Oración del día de hoy, jueves 13 de agosto. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo Jesús, gracias por tu presencia amorosa. Sobre todo, gracias de todo corazón, porque sé que cuando hago oración, tú estás conmigo escuchándome. Y eso para mí es motivo de gran consuelo y de muchísimo regocijo, porque sé que tú estás conmigo, que me amas y me apoyas, y eso me da muchísima alegría, porque tú eres mi amigo fiel. Como dice la Sagrada Escritura, a pesar de que el mundo me dé la espalda, a pesar de que mis amigos se alejen de mí, yo tengo la esperanza y la gran certeza de que tú estás conmigo. Por lo tanto, no hay nada que temer, sino antes bien, solamente colocarme en tu amor y disfrutar de tu santa presencia. Por eso, en este día jueves, te suplico, mi Señor, que me concedas las fuerzas, la sabiduría y la confianza que necesito para seguir adelante. Tú conoces mi vida y sabes que he padecido muchísimas veces. Por eso te suplico, mi Señor, que me tomes de la mano y me ayudes a seguir adelante, para que cuando lleguen las dificultades, yo no me rinda, sino que te apriete bien fuerte la mano, para saber que estás allí conmigo y que si algo pasa, tú me vas a rescatar, así como rescataste al apóstol San Pedro por estarse hundiendo. Pero te pido, mi Señor, que me concedas muchísima fe, porque tú lo sabes. Hay veces que no sé qué me pasa y no me acuerdo de ti, mi Señor. Me da vergüenza decirlo y reconocerlo, pero es así. Reconozco mis errores y suplico tu clemencia. Y gracias, Señor Jesús, por todo el amor que me tienes y sobre todo porque puedo sentir tu misericordia y tu paz en medio de mi vida. La verdad es que me siento muy contento porque a tu lado puedo alcanzar cosas increíbles y eso me llena de inmensa paz. Y te agradezco, Señor, porque me aceptas tal como soy. Te pido en este día que me ayudes a mí también para aceptar los otros así como son. Y es que a veces, Señor Jesús, no sé qué le pasa a mi corazón, que me vuelvo una persona muy exigente y muy criticona y comienzo a juzgar a los demás. Por eso te suplico que en este día me recuerdes a mí, que yo no soy quien para juzgar o para señalar, porque solamente tú, Señor, eres perfecto, solamente tú no te equivocas. Más sin embargo, tú conoces mi corazón y sabes de todos los errores que hay en mi vida. Por eso te suplico, Rey de Reyes, ayúdame para no juzgar a los demás, para ser paciente con los otros y sobre todo para apoyarles muchísimo. Así como tú me apoyas, a pesar de mis errores y de mis equivocaciones. Y en este día, Señor Jesús, me comprometo a descubrir la grandeza de tu amor, porque tu misericordia no tiene límites. Hay veces que me la paso pensando que no hay nadie en este mundo que me ame, que me quiera y que me escuche. Pero yo sé, Señor, que se me olvida, porque la verdad es que tú me quieres y me amas muchísimo y me apoyas para seguir adelante. Y eso es algo increíble. Por eso, Señor Jesús, te doy las gracias con todo mi corazón, pero te pido que me recuerdes que tú me amas y que nada está perdido. Ayúdame, Señor, para nunca sentir que nadie me quiere. Ayúdame para sentirme amado por ti, porque sé que de esa manera voy a poder superar cualquier situación difícil, dolorosa, que me cause tristeza o desesperación. Por eso, Señor, ayúdame a sentirme amado por ti. Y sobre todo en este día jueves, te pido que todos los jóvenes se sientan queridos e integrados a una familia, porque es muy triste ver cómo muchísimos jóvenes sienten que nadie les quiere, que nadie les ama o que están solitos en este mundo cuando no es así, porque hay muchísimas personas que les apoyan y les quieren, incluyéndote a ti. Por eso, Señor, que todos los jóvenes tengan los ojos bien abiertos para que se den cuenta que no están solos, que hay personas maravillosas que les aman muchísimo y eso es lo más importante. Y en este jueves, Señor, recuérdanos a todos tus hijos e hijas que tú estás en los sagrarios del mundo entero, esperándonos. Por eso, ayúdanos, Señor, para que todos nos animemos a ir a visitarte allá en tu sagrario. Nos pongamos de rodillas ante ti y supliquemos tu clemencia y tu misericordia. Sobre todo en este día jueves, ayúdanos, Señor, a pedirte perdón. Hay tantas cosas que tenemos que cambiar, tantos errores que hay en nuestra vida. Por eso, ayúdanos tú, mi Señor, para que podamos arrepentirnos y pedirte perdón a través del sacramento de la reconciliación. Por eso, Señor, que todos tus hijos e hijas vayamos al sagrario a visitarte y a pedirte ayuda, porque, Señor, tú sabes que necesitamos de ti. Por último, en este día jueves, me comprometo a darte las gracias por los alimentos que hay en mi mesa, a darte las gracias porque en esta familia no nos falta nada. En este día voy a ser una persona muy agradecida y no me voy a quejar, no me voy a comparar con los demás, sino simplemente voy a disfrutar de lo bueno que eres para conmigo y de que nunca me falte el alimento sobre la mesa. Y ayuda, Señor Jesús, a todos tus hijos e hijas que todo el tiempo se la pasan quejándose, amargando, que se la pasan de mal humor porque piensan que lo que tienen no les alcanza para ser felices. Por eso, Señor, ayúdales en este día y que se den cuenta que con lo que tienen es suficiente y de sobra para estar contentos y llenos de gozo y de muchísimo entusiasmo. Por eso, Señor Jesús, ayúdanos a todos nosotros, en especial a los más amargados, a los más tristes, a los que nunca se ponen contentos, para que descubramos que Tú estás con nosotros y que hay muchas bendiciones en nuestra vida. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Venga a nosotros Tu reino, hagase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca muchísimo. Te mando un abrazo inmenso, lleno de cariño y de amor. Y acuérdate, si tienes la posibilidad de ir a visitar a Jesús al Sagrario, salúdalo de mi parte. Pídele por mi vocación y por mi familia. Que Dios te pague por tu caridad. Hola, ¿qué tal amigos? Soy el hermano José María. Soy miembro de la Sociedad de San Pablo. Sean bienvenidos a un nuevo video en la sección Libros y Café, aquí en la parroquia digital del Padre Sergio. San Benito Abad o San Benito de Nurcia es el padre de la vida monástica en Occidente. Fundó la orden benedictina y para nosotros los cristianos es un modelo de vida. Por eso, en Grupo Editorial San Pablo México queremos recomendarte la obra 9 días de oración con San Benito, escrita por el Padre Guillermo Gándara. A través de esta obra podrás hacer un camino de oración siguiendo las enseñanzas y la vida de San Benito. Te invito a que te des la oportunidad de conocer esta magnífica obra que está disponible ya a través de la red de librerías San Pablo, Paulinas y librerías católicas del país. Por esta ocasión y debido a la contingencia sanitaria que estamos viviendo, te invito a que utilices nuestra librería virtual en www.sanpablo.com.mx o que nos busques a través de la plataforma de Amazon porque ya está todo nuestro contenido disponible para ti. Envíanos un mensaje de whatsapp al teléfono 5526 99 58 71 porque a través de este medio también estamos atendiendo tus pedidos, sean de mayoreo o de menudeo. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales porque a través de ellas encontrarás más promociones y recomendaciones para ti. Activa la campanita de notificaciones, suscríbete al canal y comparte este vídeo con todos tus amigos y conocidos. Nos vemos hasta la siguiente recomendación. Chau chau. Chau. Chau.